Ah, ¿de cuánto dos teras? De cuatro teras Cuatro teras, te ha costado ochenta pavos, noventa pavos Me ha costado cien euros Ya ves, pero que son cuatro terazas Tú, cuatro teras, pero si es que el de dos teras me costaba cincuenta y cuatro Y has dicho, pues pa' eso Y digo, a ver, digo, a ver, me meto en el de dos teras, ¿cuánto vale? Y pone noventa en el de dos teras Y yo, madre mía, digo, a ver, me meto en el de cuatro teras, ¿sabes cuánto vale? Y pone en oferta cien Y digo, uh Vale a ciento setenta o ciento sesenta y algo, creo Es un WD de estos, tres punto cero, que pasa en el formación todo rápido Claro, cabrón Eseño de garantía, cuatro teras ¿Para qué quieres más, cabrón? Tiene para hacer backup solo Con eso ya lo tienes listo, tío He hecho eso, me he copiado lo que me interesaba del portátil Irá a siete mil doscientos, ¿no? RPM de esos Eh, no tengo ni puta idea O cinco mil seiscientos o siete mil doscientos, o alguno de esos Por ese precio, pues tendría que ser siete mil doscientos, la verdad Bueno, no tiene por qué Bueno, no sé Eso es muy importante, mirar la velocidad de escritura y lectura del disco Cállate Es verdad, tío Tío, te lo digo ahora mismo ¿Eh? Te lo digo ahora mismo Reza porque son siete mil doscientos Sí, sí, que son siete mil doscientos Tiene que ser Cabrón, seis tres punto cero Madre mía, vamos a hacer un lento, ¿eh? Madre, ya me gustaría a mí De N6-5-8 mil seiscientos Me cago en mi puta madre Qué pepino, colega Seis hilos, seis núcleos Madre mía, qué gordo Qué gordo, tío Qué obeso Yo me pillaré un i9 Con la calma Madre mía, un i9, colega ¿Para qué? Para rentarlo todo, tú Para que... Me ha dado una paja el ordenador, ya Tú Yo sé dónde vamos a caer, ¿no? Lee 126 Lee y escribe a 130 megabytes por segundo 130 Ahora mismo no se hace el cálculo No tengo ni puta idea No sé Búscalo en... Da igual Será... Será eso Será los siete mil doscientos Que seguramente sea eso Porque al fin y al cabo Ya casi todos vienen con esa... Con esa esta O un cinco mil seiscientos Que te la habrán colado Pero tampoco es que te la cuelen Porque para un disco duro externo Tampoco necesitas tanto 5 mil cuatrocientos, ¿eh? ¿Cinco mil cuatrocientos? Bueno, pues... Dice un pavo Me ha demostrado ser más fiables Que los discos externos Los de cinco mil cuatrocientos Que los de siete mil doscientos Bueno, pues mira Pues eso que te llevas De dos con cinco pulgadas Sí, dos con cinco es... Pequeño Oye, pues de dos con cinco es cómodo, ¿eh? Pues chiquitito Yo le he abierto la caja Y el poder es enano Es como la palla de Roberto Ya, eso me pasó a mí ¿Sabes cómo me pasó eso a mí? Con el procesador, tío El procesador lo abrí y dije ¿Qué cojones es esta mierda? Joder, pobrecito Viene su compi, ¿eh? Vale, yo no tengo nada, ¿eh? Cúreme, yo le remato Él tampoco tiene nada Ven por aquí, Edu ¡Viene, viene, viene! Sí, 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 aguanta, aguanta Hazle de esponja Hazle de esponja que lo mato Coge ese arma Te había dicho que le hagas de esponja No que huyese Es como una pussy Me ha perseguido Me ha perseguido Hombre, no, si te parece Se queda quieto Joder, adivina que tengo ya, nene ¿Qué tiene, nene? Un M24, colega Joder ¿Qué bebé es esto, tío? Ya, yo te he jugado una solo Que he quedado segundo Casi gano, por cierto Eh, puto player, eh Me encanta, tío Me estaba volviendo a gustar, tío O sea, ¿tienes una M24? Sí, tengo una M24 Tienes un punto rojo ¡Oh, madre! ¿Pero qué dices? ¡Oh, shit! ¿Me has tirado eso? Me acaba de dar una granada en la cara Pero en la... Yo no... Sí, pues yo no sé ni cómo ha muerto, Edu Pero que ha caído una... Buah, a mí me matan, eh Estoy a un tiro Cúbrete, cúbrete Disparante de hierro, cúbrete Voy, voy, voy Son malísimos, eh También te lo digo Pero, ¿y esa granada? ¿De dónde me ha salido, tío? Te puedo creer de hierro ¿Qué dices? ¿Tú crees? Sí, creo que sí Bueno ¿Por qué no? ¡Está aquí, está aquí, Edu! Vale, te he matado a ti ¿Me has matado a mí? ¿Es en serio? No, o sea, cuando... Te he rematado, no te he matado Ya, ya, ya Pero me has rematado en el suelo llorando Sí, pensaba que había uno ruteándote Qué bueno Qué chaval Pone anuncio Live server We enter Mantinis For A las 3 A las 3 De la madrugada ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que! Hostia, ¿verdad? ¡Es que! ¡Es que! Tú, ¿qué mierda? ¿Ahora todas las cajas son de pago o qué? ¿A que sí? Vaya puto juego de mierda Me cago en su puta madre Me la suda Porque yo con la ropa hasta que llevo ya Si quiero me compro algo en la La story esa Que extra por 30 céntimos 20 céntimos Me la suda Por cierto, hace mucho que no veo Hace mucho que no veo la story Por cierto Estoy haciendo directo Y no sé si se va a ver bien Se va a escuchar bien En principio debería estar guay Hola, chico Hola, chico Hola, chico Hola, chico Hola, chico A ver ¿Cómo se escucha esta chica? Por cierto, hace mucho que no veo Hace mucho Hace mucho Vale, se escucha bien Todas esas cosas Se ve 1080p 68 fps Bitch Joder Streamear 1080p 60 cps Fibra óptica Player unknown Alto Esto es un lujo La placa base Si que es verdad Que no te puedo decir nada Hombre La placa base Es que son todas iguales Dime que tienes Está muy bien Tiene 3.0 De DR4 Y en vez de SLI Es una putada No tiene para SLI Pero tiene para crossfire Que no lo voy a hacer nunca Crossfire Cabrón SLI de AMD Lo sé Lo sé Sé lo que es Pero como no lo vas a hacer nunca Tendrás envidia siempre en tu vida O que Claro ¿Te gusta envidia? Si, me gusta la envidia Esa no Nah, AMD Se la está re que te follando últimamente Si AM No, la verdad es que no Pero No son malas AMD ¿Cuál es la más cocha tú? La de AMD La R Vega Reflexión líquida De no sé qué Pollas ¿Que haga como dos procesadores O dos o algo? Si, algo así No sé Es un pepísimo Y es un pepinísimo Sí, sí, sí Es un pepino Bueno, pues coge un amigo Chítate ahí Y la hace Bueno Bueno Es que Es que envidia Es una hija de puta Mira que me gusta, eh Pero Me recuerda Nike y Adidas, tío Nike siempre está Un paso por delante De Adidas Pero Adidas también tiene lo suyo Joder Está guay Adidas es una mierda No, Adidas mola ¿Este directo lo patrocina Adidas o qué? Hombre, Adidas es cool Es cool o es cool No, base militar Ah Oye, pero vamos ¿Vamos a donde siempre o...? Donde vamos, donde quieras Donde siempre, donde siempre Que me he equivocado un poco O vamos al del medio De donde siempre Quiero decir O sea, que hay los edificios gordos Es que el de siempre Creo que hay más cosas, eh Pero al de las antenas Ah, sí, sí Pues sí, es verdad Sí, sí, sobre todo ¿Dónde voy a caer yo? Que por cierto Cae uno por detrás Y dos por delante, eh Cuidadito Tengo mini... Tengo BM-16 Vale, uno menos Edu ¿Esto? Necesito tu ayuda Hostia Lo he reventado Ya, ya Le he metido el juguetazo Lo has visto Pero que lo he matado Matado Escucha Edu Una AK-47 Con 29 balas aquí Me la pido Joder, hijo de puta ¿Llevas armas de 5? ¿Balas del 5? O armas ¿Llevas armas? Sí, llevo ¿Por? ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Cómo va? Nice Nice Joder, ¿cómo han venido, colega? Y han chupado polla DM-16, colega Joder Mira que es un fusil, eh Es que les he metido ahí Pa, 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 pa Pa, 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 pa Vamos a darle al lado, tú Vamos Vale, ¿has visto? ¿Qué gaza la Thompson soy? Profesional parkour Profesional player No es player Joder, que redundancia, eh Aquí pasó alguien, eh Y cogí una escopeta ¿Por qué siempre en el mismo lado? Edu, sal, corre Que me remata, corre ¿Por qué siempre hay gente ahí? ¿Por qué? ¿En serio? Eduardo, tío ¿Qué cojones pasa en este juego, tío? Es que siempre hay alguien ahí En el mismo lado Anda, que hay sitios en el mapa Para matarme, tío No, yo qué sé Dispara por ahí o algo Pero, Eduardo ¿Tú crees que se puede ser De la partida anterior? No, que mío ¿Te imaginas? Tío, es mucha coincidencia ¿Qué haces? ¿A quién disparas? Ay, que había ahí, tonto Hay un tío ahí Tíralo una granada Lo tienes a tu derecha Le vas a entrar, cabrón Sí, sí, ahí, ahí justo Métele, métele, métele Qué malos son, colega Ahí, ahí Tiene que haber uno Por fuera o por dentro Está por el otro lado, Edu Por el otro lado ¿Dónde has matado a su compi? Te entra, ¿eh? Coño, lo has matado Madre, super épico, super épico Madre, se ha comido polla Teníamos loot Sí, botiquines Miguel baja eso, tú Ya está, me lo has matado Voy a ver, un segundo Encierro en un lado No, hombre, vete a un sitio claro Y que alguien que pueda coger tu luz Pues que yo que sé, tío, ya que estás ¿No? Vamos, que ya me tocan los huevos, tío De verdad, colega Siempre en el mismo sitio está la gente Esperándome En plan, como si supiera donde estoy, ¿sabes? Vamos Puta madre Encierro en un lado No, hombre, vete a un sitio claro Y que alguien que Escucha muy alto Mi micro Voy a bajármelo un poco Voy a bajármelo un poco Ahora, ahora me lo bajo Conectando, esperando respuesta, ¿eh? ¿Tú estás ya en el lobby? Estoy en el lobby, tío Estoy en el lobby, tío Ya estoy Vale, voy a tocar un poquito el micro Disfrutivo de grabación Vale, aquí Micrófono Propiedades Niveles Voy a poner los 90 Aceptar ¿Cómo me oyes, Edu? Alto y claro Ahí va, se me ha cerrado el juego Se me ha salido el juego Cómprate unas 5,80 Decían Ha dicho las 5,80 Demasiados procesos Rx Ha dicho el i5 Madre mía Vamos a subir a más de 3 o 5 No puedo con la vida No puedo hacer overclock No, pero si es que yo quiero cambiar El puto procesador por eso Porque el i5 es tan viejo Que me genera un cuello de botella Oh, ya ves Total, hermano Eso sí es verdad Ahí tienes All the reason for you Estás en partida, ¿no? Porque me he vuelto a conectar Claro ¿Tú no estás? Sí, sí, sí ¿Tú estás? Cuando tú estás yo estoy Cuando tú no estás yo no estoy Perfecto ¿Y si tú estás? Yo no estoy Ah, o sea Si tú no estás yo estoy Hostia No tengo ni sonido Bueno, ahora sé Cuando me dance Hacienda de la patrón Ha dicho el i5 Madre mía No puedo cargar el Zoom La tarjeta de sonido Se mamo La tarjeta de Surround ¿Qué te pasa, Eduardo, tío? Surround Estás todo loco No sé dónde está Hacienda Nada, un poco para adelante Y luego ya te calmas Vamos al garaje, ¿no? Que ahora mismo no logro Identificar dónde está el garaje Ah, vale, ya Joder, me ha costado Joder, no carga las texturas, tío Puto juego La RX 580 no... Es de los chinos, tío Me la trajeron de Singapur De Haliexpress En verdad es una... Sí Es una GT 1030 de esas Sí, mi... Sí, GT... Sí, corríete de la 1030, ¿eh? ¿Está bien o qué? Claro que está bien Es una mierda que vale En 80 euros Y juegas a todo Por eso te digo No tiene que estar tan mal ¿Ya tienes arma? Quita, a ver si encuentro yo un fusil Joder Ah, bueno, bueno Sí, me vale Oye, Edu, vienen para acá, ¿eh? Ya necesito... Pues por la otra puerta Tengo un car, pero... Claro, y un Winchester ¿Qué quieres que haga con eso? Hay uno ahí, hay uno ahí Hay uno ahí Aguanta, aguántate, aguántate Me la he llevado, pero me la he llevado tú Con la mini 14 en la cabeza ¡Viene! Detrás Joder, que tenía un Winchester, hijo de puta Esta que es la partida de los Winchesters Pues le he pegado con la cara En la cara al otro, colega Como mola la cara Como suena y todo Ya verás en Battlefield 5 ahí Estoy mega hypeado, ¿eh? De verdad Hija de puta la... La chica está la ECA La es novia de Esteban O novia de Esteban Lo que sea Se ha comprado mi caja, tío ¿Cómo que tu caja? Joder, el detenador David Mala Nox Hammer Esa blanca ¿Cómo sabes? Pues le va a subir una historia ¿Sabes que estamos en directo, no, Edu? Tienes que tener cuidado con lo que dices No, no creo que nadie vea esto A no ser que alguien le diga a mi canal No No, tranquilo Esto se ve Este vídeo Se quedará en los anales de la historia, ¿sabes? Nadie nunca sabrá qué cojones pasó aquí A ver Ojo, que bien se ve, macho 60 FPS Ojo, que bien Coño Que crema No, no, no la seguía, la voy a seguir Sube vídeos de Overwatch Juega a Overwatch en PC Ya ¿Y al player? No, pero la podemos convencer para que fuera Ya la convence fácil Véale un DM y dile ¡Bitch! ¡Chao! ¿Te quieres jugar conmigo, n***? ¿Te quieres jugar con el f*** de la mierda, hombre? ¡Woo! ¿Qué? Ah, ¿leones? Pecado ¿Leones? ¿O pecado? ¡Leones! No, no, leones, leones Leones que hay más loot, menos gente Y... Más golosura Yo caigo en la L, ¿vale? Lelones Canelones Que chaval Canelones ¿Se a alguien estaba en el estreno o qué? ¿Eh? ¿Ya no estaba en el esteban? Pues la verdad que no lo sé Tampoco me importa, no he indagado ni nada Solo que alguna vez he visto fotos de esteban con la chica esta Y... Supuse que era, pues, su novia, ¿no? La verdad que no sé si han estado una, ¿eh? Yo creo que sí Sí, pero un tiempecillo Sí, ¿verdad? No me lo he inventado ¿No? Eduardo, has caído conmigo ni de coña, ¿no? Pues tengo que tener a alguien por aquí Hostia, ya ves Ya pongo entre las armas Bueno, una Vector, oye Mira Tú tengo aquí uno, tú ¿Necesitas ayuda? Sí, se lo mato Pues... Creo que se ha ido hacia ti Porque de mí se ha asustado Voy a coger una por cuatro y voy Vale, estás pillando, ¿no? ¿Has pillado? ¿La has matado? Jóndete, porque voy ya Sí, ya, pero no sé dónde está Jóndete, jóndete Jóndete que voy ¿Dónde estaba...? No lo sabes, ¿no? Sube ¡Eh! 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 Ya sé dónde está ¿Dónde? Está abajo Va a subirte por la escalera, supongo ¡Hijo de puta! Baja porque me remata No, no me remata Está por las escaleras, subiendo En efecto ¡Hijo de puta, eh! Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien Ha escuchado, ha escuchado el cabrón Pensaba que no iba a escuchar Hijo de puta, ha escuchado Está follado, tío Me ha follado, me ha follado Vale, he hecho un par de pringados ¡Vaya par de noob! ¡Suskid! Ya, todo donde está la guarra esta Deity Dynamite Muy rara la Eka Esta es que sube fotos de hentai o de... No, de hentai no De anime y todas esas cosas Y también le gusta mucho el filtro ese de nachas de las gafas Le mola demasiado Demasiado como que sus 20 últimas fotos son... Con las gafas Mira, tiene una jugada del Overwatch Pero con el PC topetado, en verdad ¡Cómprate un i5! ¿Escuchad? ¿Hacienda o qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Vamos! ¡Hostia, tírate! Llegan más fácil a las teclas El beñique creo que le da mejor al shift Pero vale, yo paso a jugar así Es demasiado freaky Onda no, mate Ahora caigo súper mal, eh Vamos a ver si no cae nadie en el garaje Bueno, hay uno que va de cabeza Ah, no No, no, no Vamos al garaje, Edu Cae uno en garaje, eh Ah, pero tengo un arma aquí justo cayendo Un AK-47, Edu Entra en garaje ¿Estás en garaje? ¡Te sale, te sale! Voy, voy, voy contigo, sigo contigo Estoy corriendo contigo Vení por dentro Joder, pues me ha matado Pero me ha matado muy heavy Joder, a ti también Me ha matado, cabrón ¿Qué quieres? Ay, qué susto, coño TNT Dynamite TNT T-T-T-T Pam, 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 pam Como quieras, Edu Como quieras, Edu Como quieras, tu prima, ¿vale, campeón? ¿Sabes que está el Fortnite para Switch? Sí, pero me da igual ¿Te has matado, Miguel? ¿Por? ¿Cuánto tiempo llevan? Dale, dale, X T-N-T Dale, todos los botones Que no te ocurran T-N-T Espera, te lo has pasado T-N-T 30% lleva Hola, tú Se me ha graseado el juego Roberto ¿Qué? Se me ha graseado, tú Voy a abrirlo otra vez Vale, tranquilo Es que tu 970 esa Pues ya le cuesta, ¿sabes? Sí, seguro que le cuesta A 65 sí, a las 970 no creo Bueno, no Está mayor, tío, mi 5 de hace 8 años, ¿sabes? Pobrecito Y ahí está, ¿sabes? Que tú le abres el Battlefield 4 y el 1 Se lo pones a Ultra y se lo mueve, el hijo de puta Hijo de puta, ¿eh? Hijo de puta A ver, estos procesadores son así Escucha, pues ya que no sé ¿Cómo vas de reconectándote? Está abriéndose el juego Ya, 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 pero ¿por qué? Para hacer una idea Voy a darle a reconectar en nada En cuanto se quita la pantalla negro Ya Inicialitating, conectando Conectando, esperando respuesta Continuar ¿En serio? ¿Te da tiempo a lanzarte en poching kicks? Continuar, está agarrando Ah, vale, pues no, no, espérate Está agarrando Pilla la pantalla de carga Vuelve a cargar Vuelve a pillar 3 FPS 3 FPS 3 3 Se viene 60 60, 90 200 ¡Pum! ¡Por favor! ¡Tírate! ¡Pum! 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 ¡Madre mía! ¡No me cargas las texturas! Escucha, yo me tiro en esta parte Y tú en esta Mira, escúchame ¿Qué? Tú me tiras aquí Y yo me tiro aquí a tu prima Tú donde has marcado Y yo donde he marcado Claro, ya está Ah, bueno, vale Este PC 31% ¡Madre mía! ¿Tu hermano está jugando a la Switch? Con el Fortnite No, al Dragon Ball Oh, Dragon Ball mola, ¿no? Dragon Ball mola Dragon Ball mola Dragon Ball A polinga, polingo Bueno, bolito, balato Caemos solos Con espaladula, plo Seguramente No cae nothing, ¿eh? ¿Ha visto? Lo que sí te tengo que decir ¿Ha visto un coche o algo? ¡Oh, sí! ¡Me he hecho una paja! Tranquilo, Miguel ¡Oh! ¡Raja el pussy! ¡Raja el pussy! ¡Pelea, pelea, pelea! No, la verdad es que no Así un poco para hacer el payaso TNT YMCA ¡YMCA! ¡YMCA! Sí, la misma canción ¡YMCA! 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 Open la mapa Mabru OK Mabru OK Mabru OK Mabru la mapa está abierta Dime, ¿por qué? No lo entiendo, no lo entiendo ¡Casi te deja el AK-47! No estoy seguro Joder, aquí hay cosas que coger, macho Oh, si encuentras cosas de SMG, avísame, tío ¿Por qué no para de disparar? Pues estoy probando aquí, a ser más conscienciador y esas cosas Te has hecho un test para tus seguidores Que va Si va, mis seguidores fantasma Uy, un SKS Lo siento De verdad me duele en el alma UMP dejarte Pero es que le se cae ese nene Si encontras un silenciador, ya te cagas Te cagas en la praga, hermano Lo malo es que no tengo nada de balas, tío Del... Del fucking 7, tío Edu, cabrón, me estás mirando todo el rato las casas en las que voy yo, tío Vamos a mirar hasta del medio Claro, todas las que están ahí, todas las he mirado Vale Y-M-C-E-A Entonces, escucha Eh... ¿Buscas un fusil? Busco un fusil Vale Pues hoy lo cocina Yo también quiero un fusil de 5, tío A mí... Busco un fusil, incluso un chaleco Aquí hay chaleco, eh Del 2 O del 1 Acabo de encontrar chaleco ¿Quieres una por 6? Sí, sí, sí De sobra, vaya La quiero, vamos ¿La quieres más que tu prima? Más que mi prima De verdad, eh Quiero esa mina por 6 In my... In my arms In your arms Oye, hey, hey Madre, madre Que lamentable Iba a decir En mi arma In my arms En vez de... O sea, es... On my weapon bitch Jeje, en mis brazos Oye, tío Si me... Si me para del 7, tío Pues estaría guay que me abieras esas cosas Vale, tío ¿Sabes, tío? Tengo el honor de decirte que no tengo ninguna Todavía Vale, tío Joder, tío, me has pegado en la puta canción, tío Lo mismo me voy a ir con UMP, tío En vez de con AK Es que el AK Va a tomar por culo el AK47 Si quieres te cambio un AK por... No, 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 voy a coger una UMP Una M16 No, no, voy a coger una UMP y me voy a quedar tan tranquilo, eh Ya está, vale Hasta que no encuentro un arma de 5 o nada, tío Miguel, tienes que silbar y tener ese volumen puesto No te puedo poner cascos Escucha, mochila del 2... O sea, chaleco del 2 aquí, eh Chaleco del 2 Que mierda Entonces tienes una por 6 para Papi Norbert Si, tengo una por 6 para Norbert y Gorder Que guay Que bien Que bien Norbert Torter Norbert Torter in the street Norbert Torter in the street Chiquiturter Norbert Torter in the pug In the pug Joder, tengo... Tienes... Tienes ya... Uy, miras Tienes ya fusiles Fusiles? Una M16 Vale Tengo... Tío, aquí tengo culata y empuñadura Aunque todavía no sé para qué vale cada empuñadura Tío, Miguel, baja eso Es que lo escucho como si estuviesen los cascos A 5 de volumen Ponle a 3, hermano Sí, ya estaba a 30, gilipollas Va, ponle a 30 Está a 5 de volumen y pone ahí 100 Y tú, joder Así estaba ¿A cuánto estaba? ¿A 25? ¿A 20? Vamos, ponle a 10 Ponle a 10, tío Lo vas a escuchar igual Putos hermanos, eh Madre que los parió Tú, Norberto ¿Qué? La fiesta de la... Mira, estoy una por 8, una por 6, una por 4, una por 3 Una por 2 ¿Te sobra una por 3 o una por 2? La por 3 la he tirado ¿En serio? Te puedo dar una por 4, una por 3, una por 8, una por 6 Joder, no sé ni lo que has dicho Me he abrumado Toda la que quieras Tengo toda Menos una por 2 Vale Tengo una por 3, que la he tirado Pues luego pasa ya Por 4, por 6, por 8 Pues yo quiero una por 3, tío Ahora, tengo una por 6 Puedes tirar esa por 6, eh A ver, esa por 6 la tengo ya en el SKS ¿Una por 2 la quieres? ¿Una por 2? No, tírala Yo quiero una por 3 Luego iré a por esa por 3 Porque la he tirado Si no, encontraré una Y ya está Si, esta es que me acuerdo donde la he tirado No te acuerdas, ¿no? Bueno, pues yo que sé Joder, dame 4, una SKS no hay, tío ¿Y la por 2 la has tirado? No Pues guárdame la No, no la he cogido No me entraba Joder Eso dijo ella Escúchame, tienes un arma de 5 Tengo 60 balas para ti, eh Es que no tengo yo, tío Tengo una del... No sé Vale, eh En la empuñadura para el pulgar Esa se tiene que usar con el... Con sus fusiles O con, a lo mejor, con algún rifle Que quieras Porque te pone que te da velocidad para apuntar Entonces Luego hay otra que se llama Empuñadura ligera Que esa es para estabilizar el arma Esa hay que usarla para los fusiles A ver, la por 4 la quieres o la tiro Eh... Tírala Yo quiero una por... La por 2 la cojo o la tiro Cógela, cógela Cógela y si encuentras una por 3 Me la cambias por una por 3 ¿Y la por 6? Y la media empuñadura La por 6 tírala también ¿Y por 8? Eh... Uf, por 8 Tírala también Por 8 me la voy a quedar Por si encontramos un carro Sí, por si acaso Pero... La por 6 tírala Y la por 2 Quédatela Si encuentras una por 3 Me avisas y te la cambias O me dice dónde está Y voy ya por ella Madre mía, Primors ¿Qué? ¿Qué de cosas? Tampoco he encontrado cosas... Oye, es que... Mira la cafetería No, no, no No Joder, pero si que era medio pueblo Tío, todavía Ya, no me lo tenía ni la mitad Sí, la mitad, sí Vale, acabo de encontrar Un M4 y 6 con una por 3 Madre mía Increíble Tengo un drama para el 5 Oh, una SCAR Sí señor, lo que yo quería Qué bonito ¿Te la cambio por una M4? ¿La SCAR esa? Sí Eh... Me parece una buena idea Te la doy con... Con curata de M4 Joder Te llevo una empuñadura Para el pulgar Que es la que te he dicho Que se apunta mucho más rápido Con la mira No, hazte una sin querer 20, soltar Qué lío de empuñadura Así de todo, eh Puta madre Tengo una por 6, tío Otra por 6, colega Me la voy a llevar, eh Porque esto es top ¿Cuántas energías energéticas tienes, tío? Tengo 3 Y 3 energésicos Bueno, pues ven que te voy a dar 3 Joder No puedo coger estas cosas Que tengo 8, 8, 8, 8 bebidas energéticas Hostia, me da rabia dejar cosas, eh Tengo otro energésico Pero es que no me cabe ¿Qué hago? Ven, das a tomar por culo 7 kits llevo, tú ¿7? Madre mía, que enfermo 300 balas llevo también Yo llevo 7 kits, 4 energésicos, 3 estos Y llevo 140 balas del 5 Y 165 balas del 7 Joder Me va a ver los containers Oye, vamos muy top, eh Vamos super chetados Sí, sí Super flush Super flush ¿Qué has dicho? Super chetados Ah, vale, eso sí Vamos super chetting Vamos oceados, primo Joder, otro analgésic Analgésic kit Para el botiquit Y otro kit Joder No me cabe, es que no me cabe Claro, como me va a caber ¿Qué hago, tío? Eso dijo eso ¿Qué hago, tío? A ver, voy a dejar El primero a darme la M4 ¿Quieres balas del 5? No, tengo 300 Pues me tienes que darme algunas O sea, balas del 7, digo Ah, que si quiero, no, no tengo O sea, no uso Madre mía, que enfermo ¿Cuándo? Que enfermidad, eh Ahora, un M4-16 aquí, eh Edu ¿Cómo? ¿Qué dice el muerto? M4-16 M4, ahí quiero M4 Ven, coño, M4-16 Voy Es que no puedo Aquí hay una que hay balas del 7 No puedo No puedo Es que no puedo Coger tantas balas Ni tantas cosas Y me estoy poniendo muy nervioso A ver, la por 6 esta Se va a ir a tomar por culo 35% Tú llevas la ordenada Debería una hora ya, ¿no? Escucha Escucha Me vas a dar Ese cargador de ampliado ¿Para qué es? Tuyo, ¿no? Vale La SCAR Uf, la SCAR Vale, voy a dejar esto aquí un momento, eh Toma esa culata, póntela Yo voy a dejar la M4 Ya llevo, ya llevo Me llevo la SCAR Hostia, ahora que era mío Esto era mío Ya está, ¿no? ¿No necesita balas? Es que tengo muchas balas O sea, esas balas No, no, suéltame 30, porfa Es que he dejado las del fusil No, pero 30, cabrón No, 50, que no me caben ¿Nita del 7? Toma No, no Si ya tengo esto Tengo 135 135 del 7 Y 210 del 5, tío Lo que me da rabia es dejar miras Y esas cosas Porque me da mucha rabia Yo quiero un punto rojo, tío Ah, vale, la tengo aquí ¿Ahora vienes entonces, mamá? Vale Edu, mira Pero si es por saber No quiero tampoco que vengas Todo rápido Mira, Edu ¿Dónde estás? Mira 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 Bueno Pues a tonto hemos looteado todo, Primorsk Sí, está cerrando el punto Y no llevamos nada del 3 ¿Tenemos coche? Joder, como no haya Oye No tienes un ampliado de fusil, ¿no? Para mí No Qué raro Es lo único que me queda No es verdad Vámonos al punto, ¿no? Busca un coche Mientras este minuto A ver si encuentro agua Es que no hay coche No Al menos yo no he visto Hay que ir corriendo a la playa, Edu Vámonos Claro, que tampoco estamos lejos, ¿no? No, la verdad es que no No, sí, eso desde luego Es que no encuentro nada Lo único, ¿eh? Tenemos que irnos ya, cabrón Estoy usando el último Estás rápido Bah, pues si en verdad Tenemos mazo bebidas Y mazo movidas Tampoco pasa nada, ¿sabes? Hostia Mazo Mazo controles van a haber, ¿eh? Ya podemos ir Con tranquilidad Vamos, Edu Que te viene el punto, ya Nefer, ven Ven, Nefertiti 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 Vale, a ver dónde se cierra ahora Vale, veo gente Veo gente muy al fondo En el 85 En el puente No, en el pier, perdón En el pier Mierda Vamos a tener que ir hacia el pier, ¿eh? De hecho, están cruzando Para ir al pier ¿Te disparas o te disparas? No, le disparo A ver si le doy una Qué guay Nada, no le he dado ni una Me siguen en el pier, ¿eh? Ahora se han quedado ahí campeando En el pier No me veo Vamos, Edu Nosotros rodeamos, ¿no? Supongo Es que no nos queda otra Si no enfrentarnos a estos en campo abierto Estamos jodidos No, tenemos más familias Una por ocho ahí te viene bien, ¿eh? Vale Lo que hace va a ser curarme Tomar una bebida Se han ido Se han ido Hacia Del pier Para el Para el pueblo Para el pueblo, no Para el punto ¿Qué coño? ¿Vale? ¿Te han sido recto? No Seguir recto es ir por el mar Para ir al puente No, al pu... Sí, eso sí Eso ya es otra cosa Ven, Efer Ven, anda, Llorina Llorica Una por cuatro Entonces te vas a quedar ahí por cuatro Madre, Jesucristo ¿Es donde se queda, tú? No lo sé Pero ha retumbado, ¿eh? 50 segundos Tú que me ha retumbado, ¿eh, tío? Hostia Pues es que nos ha pillado un poco lejos, ¿no? Joder, ya ves Corre Ya, ya, ya No podemos hacer otra cosa A no ser que haya un vehículo por aquí cerca Que me da que no es el caso Yo tengo siete kits A ver, yo igual No tengo ningún problema Tengo ocho, creo Pero... Al igual es una putada Porque ¿saben qué vamos hacia ahí? Hijo que de seis parado Y soy tonto Pensa, piensa poco No, hombre Pero llegamos bien, Eduardo Nos vas a matar el punto, cabrón Que no, gilipollas Espera, ¿cómo morimos? Que llegamos de sobra, nene Vamos a morir ¿Qué dices? Ya me lo dirás luego ¿Me lo está diciendo en serio? ¿Cómo te voy a decir en serio? Y todavía no empiezo a cerrar Pues por eso, cabrón Me estabas rayando ya Yo no, lo que me da miedo Es que lleguemos y nos maten Eso sí Eso sí que es más probable Vaya Vamos por el pueblo ¿Quieres? Quiero decir más por dentro Pero es que tampoco Es que viene el punto Y además Se cierra Más mal Estamos en la B Ahora mismo, ¿eh? Yo pido un analgésico ¿Te has puesto un analgésico y yo? No, que pilla uno Que viene el suelo Por si acaso, ¿no? Si el suelo me pilla de frente No, voy a decirle que no Vale, Edu Estás tú Que me he rayado Pensaba que eran otros tíos Joder, qué rabia, ¿no? Qué mal Nos pilla el punto aquí Cuidado porque En esa isla De nuestra derecha Puede haber un pavo escondido No creo Bueno Vente, Edu Este es buen sitio Fíjate aquí ¿Te has pillado un poco? Sí, te he pillado un poquito ¿Para que siga avanzando? ¿Qué hacemos? No, hombre Con tranquilidad ya, ¿no? Estamos al lado Ya, pero hay que avanzar a la nada ¿Vamos rodeando hacia el puente? Ah, es que hay que avanzar a la nada Sí Mira, yo no voy a ir adelante A tomar por el putísimo culo Vamos hacia el puente, Edu No nos queda otra Protégenos con esta semicolina Pero aún así estamos jodidos ¿Sabes? Y en el puente Somos carne de francotirador No, pero aquí estamos bien cubiertos ¿Eh? Del puente y esas cosas ¿Qué, Nefer, ven? Sí, a mí me rayas adelante, tú Sí, a mí también A ver, ya estamos dentro Que podemos quedarnos aquí, ¿sabes? Aquí nos dispararían Solo desde 190 y... Me han disparado ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Desde dónde? ¿Tienes idea? Vamos a ese... Asaltamos a ese sitio, ven Yo diría que puente ¡Madre! Hostia, ¿me dan o qué? No, puente no es, eh Y detrás de nosotros creo que tampoco Es desde a tomar por culo de la playa No nos dan ni una Pero sin... Me están andando, eh Me van a tirar Sí, sí Hostia Edu, túmate aquí, ven Ven Aquí No Cuidado, eh Que aquí hay gente Tiene que haber gente aquí, eh Por cojones Tú para aquí, tú Me cura aquí Sí Cúrate ya Porque tenemos que entrar en Puntaco ¿Estás curado, cabrón? Sí Vamos despacito, ¿no? Me ha ido a seguir de los para ahí delante, tú Porque quedan dos Yo diría despacito, nene Entrando en punto A esta roca del árbol Venga, venga, frente, frente, frente Sí, los he visto ¿Quieres que los matemos? Espera, espera, dame un segundo ¿Los matamos? No me digas, me levanto Una No, no, no Uno al suelo El otro, el otro, el otro Está tumbado, eh Muy buena, Edu Aguanta, aguanta, aguanta Seguimos entrando en punto Vamos a su sitio, vamos a su sitio Sí, pero seguimos entrando en punto Seguimos entrando en punto Despacito, cabrón Claro, eso es, eso es, eso es Si tenemos todo el tiempo Quedan ocho Y están en el otro lado del punto Vamos a por ello, venga Vámonos, vámonos, vámonos Gilipollas Arrastrándonos Sí, sí, está claro Pues mal rollo Cogemos una lancha y nos vamos Sí, hay una lancha ahí a la derecha Sí, yo me daría una vuelta A ver qué tienen Interesante Padrita, SKS Y Sardén SK12 Es que no quiero nada, tío No, yo tampoco, eh No sé qué he cogido ahora mismo Es que no tengo nada O sea, no puedo llevar nada más ¿Vamos por el puente o por las lanchas? ¿Lancha, no? ¿O qué? Sí, venga Pero si lo hacemos es ya Vamos Ya de ya porque hay que ir más o menos por aquí ¿Ves el mapa? Ahí, dices ¿Y dónde quieres ir? Pues debajo del puente Vale, vale, me vale ¿No? Sí, 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 mejor Mientemos la lancha y lo usamos de escudo Escúchame, Eduardo Cuando tú me digas me subo a la lancha, eh Cuando estés, vale Vámonos Acelera, acelera esto, eh Métete debajo y apárcate en la playa Dale a full Ahí, ahí, ahí Vale, vale, vale Eso es, eso es, eso es Eso es, bájate Vamos a los monigotes Sí, sí, sí A los monigotes Abajo del puente, eh Abajo, abajo Hostia, qué mal estamos aquí, eh También te digo Hostias Me han untado, eh Pero no sé de dónde Yo te diría que es desde las puertas Del Desde las casas Desde las casas Sí, sí, sí Y veo a alguien en 175, Edu Veo gente, vale Bajando desde Sur 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 SW Coño Sur oeste, hostias Vale Pues manda en el brazo Tampoco me han dado mucho Pero No les piques Les pilla el punto Pues si les pilla el punto Significa que están midiendo, ¿no? Exacto Hola, 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 hola Métete aquí Sí, sí, sí No te preocupes Métete más para adentro Métete más para aquí Se están matando con otros, eh Yo le he dado una en la cara Pero Está por hecho me la he quitado Ya no vale para nada Vale, no han bajado por aquí, eh No han bajado por aquí Vale, Eduardo Es hora de Es hora de Ponerse aquí Es hora de ponerse aquí Vigilar los de allí Los de 210 ¿Y los de atrás? Atrás no hay nadie, ¿no? A ver, si veo una ya delante He tomado por el culo Ya, yo también 220, le disparamos No, ¿no? No, dame un segundo Hay que tener cuidado con estos, eh El punto está yendo para allá Vamos a esperar a que se muevan los otros equipos Nosotros nos movemos los últimos, ¿vale? ¿Qué te parece? Vale, me parece una idea Porque en el puente No se van a meter al puente Van a bajar por aquí Por la ladera Claro, claro, claro O por aquí, por donde estoy yo Entonces Si bajan, son nuestros ¿Vale? Ya, pero tenemos que avanzar Ellos tienen que avanzar muy poco Ellos van a estar dentro ya ¿Qué va? Si nosotros tenemos ¿Qué va? ¿Qué va? Ah, sí, 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 sí Claro, es verdad Pues tenemos que avanzar Espérate, espérate, espérate Que avanzan ellos ¿Tienes por allá a alguien? No Es que por ahí por el izquierdo no podemos subir Ni de coña Ni de coña, ni de coña ¿Tienes coca colas? No, es el momento Sí, tengo más ¿Qué quieres? Vale, vale No, no, por saber si tenías Por ahorita Tengo, tengo, tengo Mira, mira, vamos corriendo por allí Ya, ya, pero Al igual tenemos que avanzar Mira, dos corriendo Vamos avanzando, vamos avanzando Aquí en esta semicolina Me han dado Ahora me muevo, ahora me muevo Me ocurre y me muevo ¿Te han dado? Sí, me ocurre y me muevo ¿Dónde estaban? Vente Ya Llego, llego, llego Hostia, me han dado Edu, en el árbol de 215 Ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí Aquí no te ven Yo te digo si se mueven Se mueven, eh Se mueven No se mueven Está en el árbol Quédate aquí, cúrate Joder No paro de reanimarme ¿Eh? Ya He metido dos tirazos, tío Pero no le he tirado Yo también le he metido uno Yo le he metido uno Yo es que le he metido dos Y no le he tirado, tío Al de la Yo le he disparado al de Ha asomado y le he dado, eh Vale, quedamos nosotros dos y otro, eh O sea, nosotros dos Aquellos dos y otro Y otro Joder Me la ha metido, eh Me ha roto el casco Pero le he dado yo, le he dado yo Está en el árbol de 215 Se asoma a veces Muy, muy a veces, eh ¿El punto? Estamos en el punto Tío, le he dado, le he dado, tío No me jodas Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, Eduardo ¿A dónde? Hijo de puta Arriba, arriba, arriba Vale, vale, Edu Vale, tienes otro en frente de un árbol En el árbol En el árbol Cifrar en la cara Y me mataba siempre, tío Me daba A mí igual A mí igual Qué rabia, Eduardo Pero que le tenía ahí Pam, pam El SKS Pam, otro Salía Dos tirazos En toda la cabeza Y no ha muerto El hijo de puta Le daba Pam Salía otra vez Le daba Me daba Nos curábamos Otra vez Pam, pam Joder Qué rabia, tío Esos dos nos teníamos matados ya, eh Pero bueno, da igual Ahora ganamos Ahora ganamos Hemos quedado segundos, eh Hemos quedado segundos Tenía que haber Ha sido culpa mía No tenía que haberle puesto la SCAR en full auto Y con la por tres Tenía que haber puesto un punto rojo Es importante para Closquart Llevar una UMP o un punto rojo, tío Porque es que Es que Ya, tío Pues yo no lo llevaba Es que Todas las miras que me ha dado Las he encontrado Menos una por seis Que también la he dejado tirar Ay, qué rabia, Edu Ese mapa está guapo, eh Para jugar ahí Ya ves, tío Se está Es muy táctico Voy a ver a mi gata Que está por ahí maullando Ahora vengo Ven, Fer, ven Qué haces Ven, Fer Ah, está aquí Ah Ah A ver, ¿dónde vamos? ¿Edu? ¿Los leones? ¡Edu! Vale Vale, pues tírate ya Tírate, tírate, tírate Tírate, tírate Qué mal caigo Madre, madre, madre ¿Quién cae con nosotros, Edu? No sé, yo veo contigo aquí Vale La zona de arriba ¿Eh? Oye, estoy escuchando algo, ¿eh? ¿A mí? Sí, pero al igual Me daba más cosillas Algo más Oye, ¿tienes un arma, tío? Más poderoso que yo Sí, algo más poderoso que tú ¿Nada de arma tienes? Casco del 2 aquí O sea, chaleco O sea, bueno No sé, no sé Tendido Granada por aquí Increíble Tú ¿Quieres ver un Assassin's Creed? No, no Ni de coña Oh, sí, sí, sí Assassin's Creed, ¿eh, Edu? Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Ay, qué mal! ¡Qué cutre! ¿Ya tienes arma, no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Edu, adivina qué tengo! ¡Uf, uf, 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 uf! Nada Nada Sí, 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 adivínalo, adivínalo Adivínalo, adivínalo Si lo tienes... M24 ¡Ya ves! ¡Qué chocita! Es que nunca te toca a ti, ¿eh? Ya, tío, lo he cogido una vez solo, ¿eh? Pero de otra gente, no... Pues si lo quieres te lo prestas a esa partida Luego ya me lo devolverás No, da igual, no te la hay Ojo, una Mini-14, un M24... Oh, un M4-16 Ah, no, un M16-A4 ¿Una M24, una Mini-14? Sí SKS aquí, Eduardo Pues... NASCAR, ¿te la has dejado o qué? Eh, no, la verdad es que no Es que he ido a por una... He ido a por una M4-16 ¿Quieres una...? ¿Quieres la...? Ah, no, tengo una M16-A4 M16-A4 Ojo, eso... Eso, para mí... Ah, no, toma, toma Píllate esto, Edu Píllatelo Pilla, 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 pilla Esa ha empuñado Rix ¿Has visto? ¿Los Flamingo o qué? ¿What the Silencer? Increíble Eres un Magician Mag... Sí Yo ahora Magic Eres como mágico El que no sabe cantar Hostias Ya le veo Casi le vuelo la cabeza Porque no tengo mira, Eduardo Que si no, pilla ¡Hostias! Me revientan Hostia, no he visto a ese Claro, como son equipos de dos Toma, ¿quieres el... Algo? Que no sé qué darte Vale Te disparan en 3, 2, 1 Pero es una Vector, eh Si me reanimas Se está girando No te da tiempo, Eduardo No te da tiempo Lo tienes por izquierda ya, saliendo Dale, 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 dale Te va a rusear, eh Porque tiene una Vector Joder, lo has tirado, ¿no? Por lo menos ¿Tienes curaciones? Sí, sí, sí Está viniendo, eh No ¿Dónde la has tirado? La verdad es que no lo sé Más o menos por aquí Está aquí, está aquí Sigue 3, está aquí 3 Está por el otro lado Mira tú por el otro lado Vamos a jodernos por un lado Está por este contenedor Por el que estoy yo Le giro, le giro, le giro Sí, sí Me ha reventado, hijo de puta ¿En serio? A ver cómo pega, tío Si la Vector pega que te cagas Hay dos Ah, vale, vale Que ya se han reimao Claro, joder Pensaba que solo era uno Mala suerte, tío Porque iba a pillarle bien Tuque, 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 tuque Tuque, tuque, tuque Tuque, tuque, tuque ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hay mi gata, hay mi gata Hay mi gata Mala suerte Porque tiene un 24 Y un fusil enciador Che, qué mierda ¿Qué le pasa a tu gata, cabrón? Ah, no Que se vuelve loca Se pone a perseguir todo Porque está en celito Gordita Es una gata más buena Y más gorda Pobrecita La gata ciega Ay, que está ciega La fea Y le puedes hacer Lo que quieras Venga, venga, venga Ah, no estoy listo Joder ¿Acelerado? ¿Acelerado? ¿Tú vas a ver este viernes el mundial o qué? No, me gusta No, me gusta el fútbol Ah, de verdad Bueno, pero el mundial Joder, es España contra Portugal Que gana el mejor No, pero eso está claro Pero vamos a ver Pero vamos a ver Es que eres una gorda Es una gorda Que duerme conmigo Edu Está todo el día en mi cama La verdad Y llorando por ahí Porque quiere que la peten En el chocho No me gusta ningún sitio De los que podemos caer Ni posca ¿Te lo hace o qué? Me va ¿No? Es que Skull no me va Y Rothrock tampoco O sea, bueno Rothrock me va más que Skull Pero tampoco me va mucho Pues aquí Buf, es que tampoco me va Pochinki Pochinki sí me va Y tampoco me va mucho Pero Pues venga, me quieras Sí, sí Pochinki mismo Que yo que sea Pochinkazo Pochinkazo En este mapa Me mola caer O en base militar O en base militar Tú lleva el portátil Restableciendo En 35% Una hora Tú No, eso luego se Se despillará Supongo Vamos a A las A las casetas Eskibidi Skibidi 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 Mamá 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 Madre mía Que mal he caído Mal de lento Mal de lento Mal de mal Mal de Okatema Pro So Bad Esta M16 Chiquitita Que está aquí ¿Ha vigilado Que no caiga nadie En nuestras inmediaciones? No Pues yo tampoco He vigilado Que el culo De tu prima Me lo he fallido Puerta errónea Ding dong A veces Escucho tus pasos Y me rayo Tío Que hay igual Digo Hay alguien por aquí Tocando los huevos Y luego digo Ah Es Edu Estoy acostumbrado ya Soy yo Había una canción De FIFA Que era Soy yo Tu 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 Tururum AK47 ¿Te quieres? Ya Te lo he hecho Te dejo aquí 15 balas Y esas cosas Pues ven aquí En esta casa Abajo En la cocina Mal no te puedo decir Por contrato Me mandan callarla No puedo No puedo Llevarme las balas Sabes Tengo una M16 O sea Necesito una mochila Si tengo una mochila Te la llevo No tengo ningún problema Te puedo llevar el AK Las balas no Sabes Va Pues no quiero el AK Entonces Si tengo la M16 Pago aquí Pues yo me voy a llevar Un AK Con 30 balas Que hay un momento Porque escucho cosas En ocasiones Me pillas la jopeta Tú en vez de la Tommy Ven por el culo A mi me mola la Tommy La jopeta Además la de dos cartuchos Tú me vas a llevar Eso es una mierda Es jopeta Es una basura Edu La señora jopeta Mira Me he pillado Necesito una mochila Tío Edu O sea Así te lo digo Soy yo Necesito una puta mochila De mierda Para llevar Putas basuras Por favor Joder Es que no hay Tío Oh Por fin Una mochila Bueno Edu, ¿has mirado toda esa área de abajo? ¿O te has pasado de calle? He ido, he ido, no sé He mirado un poco aleatoriamente Mira si está abierto, si está abierto, sí Tú, qué bien que no haya nadie, pero me gustaría matar a alguien, ¿sabes? Tío, el chaleco de nivel 1 es súper feo, tío Podrían cambiarlo Tío, 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 tío ¿Qué haces? Me petan los oídos Tío, 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 tío La cosa es que ya antes no he visto a nadie, ¿sabes? ¿Quieres un AWP4 o qué? Tengo dos ¿Quieres empuñaduras? Empuñaduras no puedo ponerlas Necesito un arma para ponerlas Yo también Para necesitarlas necesito arma Tengo acá y medio disolindo No le puedo poner empuñaduras, tío Igual Mira, en esa creo que ya ha estado ¿El qué? La casa que ha estado Creo que ya ha estado yo Puede ser Necesito también una mochila por dos, tío Una por tres también, chico Hombre, no te jodeis, claro Más empuñaduras Y más empuñaduras Hombre, un chaleco por dos Y un kit Yo no sé ni lo que estoy looteando Ni lo que no Y el punto ¿Dónde está? No, estamos al lado Papará Parabaram Parabaram Uh, nene Escucho algo, eh Mochila tres Aquí, Norbert ¿No has ido? Sí Y de un coche también Si lo necesitas Las casas del final No No me voy a ir hasta ahí Un rápido ampliado, ¿quieres? No ¿En serio? ¿En serio? Cabrón Yo que yo lo he cogido para ti Prego ¿Quieres un silenciador SMG? Hombre, que no Vale, empuñaduras ligeras O empuñaduras para el pulgar O mierdas Una empuñadura que sea mejor Que una empuñadura Para el pulgar Vale, empuñadura ligera ¿Cargador ampliado para SR? Tengo ampliado para los dos Rápido ampliado para los dos llevo Joder Lo que mola es cargador De fusil que pueden poner en los francos ¿Cómo? O sea, en una mini 14 Puedes poner un ampliado de un fusil Ah, sí, eso mola, sí Menos mal, eh Sí, lo agaje bien De puta madre Es que la vida real se hace, tío ¿Sí? Sí, yo he visto gente con Yo que sé, con lo que sea Me tiene de cargadores de Bueno En la vida real Hoy una SCAR En la vida real le puedes meter Casi cualquier cargador Si es de su tamaño Da igual las balas que lleve Otra cosa es que, pues, dispare Eso ya es otra cosa Porque las balas sean de su caribre Claro Eso ya es otra cosa Pero tú engancharle un cargador Le puedes enganchar el cargador Lo que quieras Y si usan las dos 5.56 ¿Por qué no se las vas a poder poner? Claro Ha sido yo, ha sido yo, eh Se me ha ido el dedo muchísimo Se me ha ido el dedo muchísimo Eso sí, pero Exageradísimo, eh Había pulsado hasta con rabia, macho Una mochila del 3 Y un cargador rápido ampliado Joder En un momento Entonces no quieres ningún ampliado tú No, tío Debo ya Vale, perfecto Ya esto y esto Empuñadura te llevo entonces, ¿no? Es una empuñadura en ángulo La de siempre Sí, sí, la de ángulo La de toda la vida Sí, está bueno Yo llevo Scar y Car ¿Tienes una mira para mí? Sí, una por... Dos por cuatro llevo además Uff, qué golosura Coche ¿Quieres una holográfica? No, ya he pillado una Pero yo a mí las holográficas me encantan Ya, por eso te doy la pregunta Vale Coche Hostia, claro Que viene en punto, tú Vale, ven, Edu Vamos a repartir cosas Tengo balas del siete para darte Si quieres ¿Qué llevas? Ah, no, no Llevas del cinco A ver Esto para ti Hostia, hostia Esa por tres no la quieres Y esa almohadilla tampoco Pero lo que suelto no la quiero Qué golosura ¿Quieres una por dos? No Ya has soltado más Vale ¿No la quieres esa balas? Pues me la llevo Uy, qué bien me vienen estas balas a mí ¿Y el punto donde se han cerrado? Por el punto dejo, yo creo Hay que moverse ya Vale Para ti que abrazo Madre mía, en el 35 ¿Por qué se que ha pillado en el 35% tío? No lo sé Por cierto, kits y esas cosas ¿Cómo vas? Kits, dos kits Hostia, puta Me disparan Un compensador a R, eh Sí Te disparan desde la casa Algo Ah, no, no Te disparan desde la toma por culo Ah, no te han dado, ¿no? Sí, sí te han dado Sí, me han dado, sí Escucha, vámonos a punto y ya está, eh ¿Por dónde? Pues por ahí Edu, venga, venga, eh Vámonos ¿No puedes salir por ahí o qué? Uy, bueno, eh Es un tío bueno Las balas me pasan en los pies Ahora vuelve Ahora vuelve esto Tratado, ¿no? Vámonos Vale, yo creo que le he quitado el casco y todo Porque ha saltado algo más aparte de sangre Ya, vámonos Tenemos a alguien enfrente, eh Sácate el auto No le vamos ni a disparar Qué buena, Edu A la derecha tenemos mucha trifulca O sea, por cuatro Que más dama de la vida, eh Adentro, digo Y la por tres igual Eh, me había pillado Ha dejado ahí automático corriendo Sí, me gusta mirar el móvil Voy a abrir un coche por aquí Se está pensando Se está pensando mucho lo de acelerar y eso, eh Está en esas casas Va hacia debajo, por la carretera No, no, no Lo tenemos a la izquierda, muy izquierda, ¿no? Ah, sí No meteras en puta onda Ahí hay una persona Sí Eh 30, me parece bien Manu, es una moto ¿La moto o qué? No, si ya estamos aquí Bueno, pero vamos a otro lado, sí Joder, ya ha manchado la pantalla Ya ha manchado ¿Has escupido la pantalla, cabrón? Vamos a tu punto Pues es que No me ha dado tiempo a apartar La vista Salud, cabrón Joder, es que me dan ataques de alergia Veinte con vida, eh Para el agujero Creo que es Aquí a la derecha habrá gente, ¿vale? Así que Sortealo Pero ve a tu punto Márcame, tú ¿Has cerrado ya o qué? Tienes tu punto, tío Te he dicho que vayas a tu punto Porque está ahí el punto Guay Ah, ¿A mi punto? Sí, hacia tu punto Claro Hay una casa ahí o algo Muy pequeñita Ah, es una torre vigía Esa Bueno Hacia la derecha ahora ¿No te has pasado? ¿No ves lo que he marcado? Más o menos La torre vigía Esa chunga No me gusta mucho Pero Muy buena Trinidad Que duro ¿Qué pasa, Nefer? No tengo nada Cocolita Como cinco, tío ¿Quieres una bocacha, Edu? Eh, no Vale Tengo todo, la verdad Vale, vale Ah, bueno, sí Bocacha para 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 Esto sí Ah, amigo Amigo, amigo Gracias por Franco Ah, pensabas que era la SMG Esa que había ahí Ya, ya, ya Todo chunga Mal sitio este No me gusta Ahora se nos ha vuelto a cerrar Ah, con la X4 no se puede hacer zoom Es verdad Joder Es que la X6 te da la vida Mira, veo un equipo en 50 Muy lejos Por lo menos dos kilómetros Hostia puta, tú ¿Dónde? Aquí al lado Sí Salda ahí, salda ahí Salda ahí, Eduardo Salda ahí, salda ahí Con cuidado, eh Ya, ya, ya Ya Están en el árbol Ah, me está apuntando Dispárale si quieres Aunque no se deja ver Ya la veo Es uno o dos Vale, lleva dos tiros, eh, Edu Ya no asoma Sí, sí, asoma, sí Me ha jodido el casco En el árbol de Norte W Ese árbol, ese Estamos en segundo, eh ¿Estáis para ti? ¿No tienes una granada? Sí Vente aquí Vente donde estoy yo Y tirasla Me ha tirado Ya ¿La has tirado tú? Entra No Escúchame Cierra esa puerta Cierra esa puerta Cierra esa puerta, rápido Y ponte en el otro lado Me ha tomado un kit Joder ¿Quieres un kit? ¿Quieres? Toma Me estoy tomando Me estoy tomando Me estoy tomando ¿Saltamos? ¿Saltamos? ¿Sí, salto? Salto Hijo de puta ¿Lo has matado? Sí Necesito un kit, eh Ahora tiene siete kits Seis kits No sé lo que le he cogido Le he cogido muchas cosas Necesito ese casco del tres, por favor Hola, una groza Hola, pillate esa groza, nene Y toma Sí, sí, sí Está muy, muy, muy chetada Pilla el SKS entonces Pilla el SKS Pilla el SKS Déjame la bala de cinco Y yo te doy La del siete que te he dado Y te deja ahí abajo Hijo de puta, eh Que por culero, macho Hijo de puta, tío Ala, la groza no le puedo poner No lo sé Yo la he cogido No sé si ninguna, eh Escucha, ¿cuántos kits tienes? Edu, yo tengo cinco Seis Ven aquí Cuando puedas Y te reabasteces Esta granada no la quiero Voy, te voy a dar esto Espérate Mira Me ven, ¿no? ¿Tienes uno? Pues te voy a dejar dos Analgésicos y bebidas energéticas Cinco bebidas energéticas Uno analgésico Yo tengo tres y tres Cinco, tres, 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 seis Me vale Estamos bien, ¿no? Dame si acaso Dos analgésicos Dos bebidas Y te doy yo O una bebida Y te doy yo un analgésico No, no, una, una Solo una Pilla eso Tengo dos analgésicos Cuatro bebidas ¿Y tú? Dos analgésicos Cinco Cinco, me vale Estamos bien Cuatro bebidas Y dos analgésicos Ah, perfecto 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 Bocacha Yo voy muy top ahora, eh Voy a pillar las ranaderas Que te dejo aquí No, eh Sí, sí La he tirado La he tirado Cógela ¿Has pillado? Ah, no No, no, no Se ha pillado Pero bien, eh Edu Ha follado Buena, buena Yo es que cuando Cuando te estáis parando del árbol Un pecho se va a apuntar Y ir Tiro a la derecha del árbol Y un tiro a la izquierda del árbol Tiro a la derecha del árbol Tiro a la derecha del árbol Bueno, sí, sí No, ven, sí Catorce con vida, Edu Siete equipos Yo quiero ver a alguien Y me decirle Pam, 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 pam Sí, es verdad Yo también quiero ¿Esto llevas? ¿Eh? ¿Cuánto llevas? Uno, ¿no? Uno Solo este, sí Tiro, cero Bueno Yo creo que en esas casas Ahí de nuestra izquierda Donde he marcado yo Va a ver Peña, eh Sí Está claro Tenemos Peña en quince Diez, quince No les veo Pero les oigo Lejos Vale, Edu Es el momento de vigilar Nuestra retaguardia, eh Sí, sí Yo estoy mirando por donde cierra No por delante Yo por aquí Yo estoy mirando por aquí Bien Si viniese un coche o algo Vale Bien, nadie por aquí Nadie por detrás, eh A menos eso me ha parecido Vale 12 con vida Hay que ir al centro, tú Joder Al centro hay que ir Espera, espera, espera Puede que vea gente, eh Puede que haya gente aquí, Edu ¿Dónde? Aquí conmigo, ven No, ¿dónde estoy yo? Ah, ya los veo Se están muriendo Y aquí arriba en el centro Hay gente, eh Mira, mira Se están muriendo por aquí, ven Ahí me han dado, eh Te han dado Sí Te han dado Sí, mira, mira Vale, ven Vamos por aquí Otra coca colita Sí, sí, tómate la Yo también Te ha visto la La groza Pega mucho, eh Pega mucho ¿Pero se va? No lo sé Gente, ya te digo No la he cogido Por lo visto Es de las mejores armas De fusil Vale, veo uno, tío En 20 Y es uno, ¿vale? Y uno por aquí arriba, tú también Ya, pero es que hay que matar a ese Es que viene hacia nosotros No sabe dónde estamos Pero hay que matarle ¿Le ves? No, Javier nos está pegando aquí con otro Que está por nuestra izquierda Ya, nosotros tenemos uno enfrente Subiéndonos por los árboles, Edu No viene hacia nosotros Pero podemos matarle ¿Qué te parece? Vale Has ido a meterse ahí adentro, tú Voy contigo Ven, ven conmigo, ven Vamos a pillarle por detrás ¿Dónde está? Ven, se ha escondido Pero dime dónde Hay que estar por aquí arriba Por 310 Es que le tenía Estaba en este campo Y se ha metido para arriba Pero no sé dónde he podido ir Cuidado, Edu Porque puede estar a tu derecha, eh Vale, yo veo uno aquí ¿Te está andando? Sí ¿Dónde está? Ya lo he visto Puro Eh, punto, eh ¿En serio? Vámonos para la derecha, tío Yo me iría para la derecha Para entrar en punta Vente, vente aquí Pero por aquí, digo Vale, tenemos uno Tenemos uno enfrente, eh Vale, 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 ya Vámonos Ha caído Sí, sí, sí Le pega un tiro en la cabeza Muerto Ven, aquí, aquí estamos bien, Edu Es que él iba con ropa llamativa Nosotros no Nosotros no tenemos ningún problema Entumbarnos, digo No tienes casco Píllale casco a ese Vale, tenemos gente a la derecha Entonces Quedan ocho Bueno, siete ya Escúchame Vamos a tener que movernos muy tardío Junto con ellos, ¿vale? Para matarlos Vale, vale ¿Qué llevaba? Interesante Nada Vale Me voy a tomar un Pero es que aquí a la izquierda había peña, eh Ya lo sé Que había peña y te ha disparado Pero se tiene que ahí estar moviendo esa peña ya Para coger punto y pillarnos antes de entrar a punto Mira, hay uno enfrente ahí ¿Dónde? Dime en posición Enfrente, 2.35 Ya lo he visto Ha salido corriendo Vale, no sé de dónde estoy Pero a la derecha, Edu A la derecha tenemos gente, tío No vayas tan ahí a lo loco Ya, pero tengo la colina Están aquí, eh Mira, mira cómo se disparan, tú Vale, vámonos, vámonos Tío, la sartén, sartén, sartén Desde arriba, desde arriba, Edu Desde arriba no disparan Desde arriba ¿De dónde? Desde aquí arriba, desde detrás nuestra Desde detrás nuestra, Eduardo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos a punto, vámonos a punto Corre, 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 Edu Por aquí, por aquí, por aquí Nos disparan de detrás Te lo he dicho Que nos disparaban de detrás, tío Joder, tío Qué mierda Es que consilenciador Te he dicho que había gente a la derecha Que no te aventurases tanto Cabrón Si nos han visto Porque tenía que venir para acá ¿Qué me estás contando? Qué chaval Joder, a nadie que te parió, Eduardo Nos habíamos quedado subiendo Por donde estábamos disparando Pero es que había gente ahí Otra Ha estado bien, ha estado bien Le he pegado un tío en la cabeza a ese Pobretito Le estaba sultando, tío He llegado yo ahí sin hacer nada Y le he hecho pum Y le he hecho un tío en la cabeza a ese Pobretito Pobrecita Que mala suerte, macho, también, ¿eh? Un tío conscienciador que nos ha untado, ¿eh? Sí, señor, nos ha reventado Yo creo que me voy a echar esta o dos más, ¿eh? Jue ¿Qué pasa? Que te ha dicho ahí como es yo He estado 57 más ¿No estás en la cara? Cuadra ah así 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 que gilipollas estetiré tricotere tricotere cindada muchos paracaídas caen en el garaje no he llegado al garaje me he quedado por la parte de fuera No he llegado, tío Me he cagado Así que me voy para fuera, Roberto Vienen a matarme, Eduardo Huye, huye, huye Run Run No voy a hacer nada Tenía mini 14 Yo tenía un compensador Tío, ¿por qué siempre donde voy yo No hay una putísima mierda? En ese hay un arma siempre Mira, mira, mira Qué risa Va súper armada y de todo ahí Pero luego con una mierda de guantes Dame guantes, tú Una mierda, una cagada de Dios Jesucristo, super star Se está actualizando el Blade of Knows No sé si ya puedo matar Espera con 8 Vale Tranquila, tranquilo Tranquila, tranquilo Que estoy haciendo unas cosas, tío No puedo, tío No puedo, tío Estoy poniendo cosas a la venta, tío Están reventados, ¿no? No, me han matado ¿En serio? Sí Bien, bien, bien Me han matado una hora muy triste Mati, para ganarme por la ventana Me han visto ganarme por la ventana Y ya a disparar Joder Lamentable, ¿eh? Estamos seguros Hasta la Kine24 Ah, pero que estás vivo Claro Ah, pues reviéntalos Va a hacer una cosa Market ¿No ha quedado nadie o qué? No lo sé Wow, qué guapo el de ser digital No hay nadie, no, Alberto, tío Si hubiese sobrevivido hubiese mejor nada A ver, ¿qué quieres, cabrón? ¿Estás matado? No he disparado, a ver si sale alguien No sé No Vale Estoy aquí viendo a ver si me podía poner el camión de ropa al player o no Pero que va, tampoco hay tanta personalización Y la que está guay es una mierda O sea, es muy cara ¿Cómo? Nada, no te vayas Joder, no le he dado listo Ponte el mapa Yo que sé Déjalo así Quiero que salga Escuchas mazo Creo que no le he dado el play Coño, qué guapo No le he fellowship La formidable No le he Поэтому Lo he mantendido Mira Teto Lo he Lo he O Lo he L interviews Dos Teto Me Teto Continuro ¡Gracias! Oh, amigo, ya sabes lo que toca, ¿no? Toca reventar en base militar Pero... A tu prima me voy a reventar Me van a matar en el mismo lugar Nos van a matar en el mismo lugar Ahí va Nos van a matar en el mismo lugar Nos van a matar muy rápido ¡No! Puede ser, no puede ser Si puede ser Si puede ser, si ¡Dios! Tengo que bajar el primero Yo también La voy a full Voy a full La verdad es que tú eres el que mejor ha caído de momento Yo es que voy a esta zona ¿Tú vas a esta? Yo voy a esta Si hacemos un bollicado ¡Un bollicado! ¡Un bollicado! Hoy cae de balas con atún ¿No cae nadie? O sea, aquí Me refiero Tío Brutal Aquí hay un hierro ¿Me lo está diciendo en serio? Tenemos este lugar para lutear nosotros Madre, pues se han mamao, eh Se han mamao mucho esos, eh Tengo un... Tengo un... Tengo un car y una scar, tío Ya Ah, un car y una scar Si, si, si Un car y una scar Capullo Tío Te lo he dicho Se iban a mamar Hostia, claro ¿Es Ricardo a mamar o no o qué? Si, aquí hay un M16 si quieres No, si Bueno, deja a mi el M16 Si tienes un punto rojo Toma, ven Coge la scar Balas no te voy a dar Tienes balas, ¿no? No tienes balas, ¿no? Pues yo te doy balas Dos balas... Si, 60 tengo Si Perfecto ¡Hola! Adiós Vale, pussi Vale, 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 vale Oh, vale Hola, un silenciador Oh, un M4 No, pues me voy a quedar las caras Se me ha vido a quitarle el camuflaje este feo que nos dieron, tío Es una mierda, ¿eh? Vale, Edu Tienen que estar por aquí cerca, ¿eh? He visto a dos caer por aquí No está guapo, tío, es una basura Está guapo, a ver Vamos a usar edificios O vamos a hierros Vamos a... uff... La vas a pillar así ¿No la quieres? No ¿Por? ¡Eh, eh! Hay uno encima Oigo a alguien, ¿eh? Sí, 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 mírale Muy buena, Edu Aguanta, 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 ¿eh? El otro tiene que estar saliendo o algo ¿Quieres subir a por él? Voy a mirar este edificio primero, ¿eh? Míralo Yo me quedo vigilando por aquí Tengo uno detrás, Edu, tengo uno detrás, tengo gente detrás Voy, 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 voy No saben que estoy aquí, ¿vale? Pero tengo uno por donde nosotros hemos venido Aguanta A ver si le puedo matar Ah, pero tengo uno venido por aquí, dice Por favor, gira por aquí Por favor, gira por aquí Eso es Oh dios, está ahí, justo yo creo que me ha visto Oh, le he dejado fuera, le he dejado fuera, Edu ¿Fuera? ¿La has tirado? Sí, le he tirado un tiro a la cabeza ¿Y su compi dónde está? Eh, 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 bajan, bajan, bajan Uno menos Bajan, 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 bajan ¡Eh! ¡Está muertísimo, tío! ¡Está un tiro, Edu! ¡Por favor, me remata! ¡Joder, Edu, tío! ¡Te he dicho que bajaban! ¡Joder, qué mierda! No, ya que está en ese lado, tío ¡Joder, Edu! ¡Qué mierda, tío! ¡Mira, ve mi cámara! Ya, pero es que he disparado y... ¡Ve mi cámara! Sí, que le dan la cabeza He dicho, bajan, y he dicho, hostia, bajan Vale, pues venga aquí Ya, justo se ha girado Y luego he venido corriendo Ya, ya, ya Mala, mala suerte Ha sido mala suerte Mala suerte, mala suerte Por cierto, el de allí tenía compañero, eh Ahí tiene que haber uno muerto, casi muerto Así que ten cuidado Mira, le acabo de ver ¡Mirale, mirale! ¡Dale, dale, dale, dale! Pero no... Pero no le des a la valla Está su compi por ahí ¡Hala, hala, hala! ¿Te lleva un carro o qué? ¿Con qué te está disparando? Ah, pobrecito ¿Ahí va? ¡Ay! Lleva una Tommy, Edu Lleva una Tommy de mierda Le está dando tu suerte, colega ¡Ay, ay, 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 ay! No quita nada Tommy, eh Ah, no, llevo una OMP Venga, Edu Pues... Gracias.